No sé cómo, pero tengo esperanza No sé cómo, pero sé que soy feliz He tratado tantas veces de encontrar una razón Que justifique el porqué de tanto amor No sé cómo, pero sé que soy distinto No sé cómo, pero él me transformó Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz Fue su sangre derramada en la cruz Otra vez ante ti, en humilde oración Ni siquiera me contestes, solo mírame Señor Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar El temor y el asombro que hay en mí Todavía no lo sé, no me has dicho aún Que fue lo que viste en mí para quererme Y es que no entiendo la razón De tanto amor derrochado ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma No sé cómo, pero tú me has dado paz Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar Nada puede detener tu libertad Ya no intento comprender esta locura Palpitando al son del sol y de la luna Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez Toma el agradecimiento de mi ser Otra vez ante ti, en humilde oración Ni siquiera me contestes, solo mírame Señor Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar El temor y el asombro que hay en mí Todavía no lo sé, no me has dicho aún Que fue lo que viste en mí para quererme Y es que no entiendo la razón De tanto amor derrochado Amado, ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Amado, ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Amado, amado Amado, ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado?